¿Sí? Internet es más detallado, creo que el internet está abierto todo el día, ¿no? No, 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 no esto, bro. El, por las notas de quién, cómo le fue a cada dúo. ¿Mmm? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo más seguro es que quién sabe, como sí. Lo más seguro es que quién sabe. Pero esta mañana no han traído vitaminas. ¿No? ¿Eh? No han traído vitaminas esta mañana. No, esas son las de ayer, se me hace. He dejado de ser. Oye, nos pusieron lo de Franco Evita cuando cantamos con él. ¿No? Es que me da alergia al perro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está bien? Es que me da alergia al perro. La esquina castigado. La castigüe. ¿Por qué tienes aquí ese carapelado? No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo creo que el usa el... Sí. ¿Qué me ves? No. ¡Ey, mugriento! ¡Hola, perro pipión! Deme un beso, güey, deme un beso, güey. Deme un beso de lenguaje. Ven, ven, ven. ¿Qué, muñeco? Mira. ¿Qué pasa? Tenía cosita verbo en la costa Pues sí, mi amor ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Sí Me hagas tu chaqueta Oigan, ¿no hay croquetas para nadie al perro? Sí ¿Dónde? Pues esas dos bolsas no están llenas de croquetas ¿Ya le hice de comer? ¿Se lo llevaron hace rato? ¡Es tonto! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, ponselo! Mira Hermoso Esa es mi Ahora sí, tengo un campeón Matilda llega a escuchar esto y ahora... Mira, mira, mira Es como sordo Uh, mi perrito voy y le aviento al... Vuelve A mi perro por la pelota y me la regreso ¿Detrás, qué no? Ándale, sí, sí va así Sí 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 Mira Órale ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Sit! 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 ¡Eso! Así me gusta Patita Patita ¡Puta! 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 Agarra otro Se quedaron tranquilito Está padre, ¿no? Sí ¡Sit! 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 ¡Se está haciendo qué? ¡Granza! No, no se puede... ¡Uni! A ver... ¡No! ¡No! ¡Ráscalo! La cara a la espalda. Si no, si yo... Mi camisa. Y ya, ya, ya. Ay, tío, no me gusta que estés así. Quiero que te pongas alegre, ya. Me adora. Quiero que me metí en esta cosa. ¡Misterosa! ¡Misterosa! Mi muñeca, ¿cómo van a hacer el cálcer? Malito todavía. ¿Qué pasa? Miren, miren, miren... ¡Mirame, miren! ¡Mirame, pija, pija! ¡Mirame! ¡Mirame, mirame! ¡Mirame! ¡Mira, me apagó la palma! ¡Mira, con el corazón! ¡Mira, pija, pija! ¡Mira, pija! Ay, no, se ven la puerta. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa nada? No es así. ¿Qué, no tienes caballos, jirafas en tu rancho? Sí, me encanta. Tiene ocho perros. Espérate, me encantan los perros, pero se me hace. No, se me hace tan sucio que se hagan en todos lados. Tan asqueroso. Si quieres, le gocemos el fun fun fun. No, pero tiene que ser en un lado específico. Se va engordando. No, se supone que ya venía a saber. No, se está durmiendo. Pasos. Yo soy de acuerdo. La guerra que le puedo pasar toda esa edad a mi chihuahueña. Y los otros perros tengo ocho. La pincelita y los ocho afuera. ¡Es tirao, ya ni tiene casa! Ah, ya sé. ¿Te gustan los perros? El patio, tirado, la diga. No, no es patio. Y que no me toquen y que no me volten a comer. ¿Y está comiendo algo? Está de acuerdo. Yo voy a pasar. No. Yo voy a pasar. ¿Quién sería lo que hay? No tengo patio, mi patio. Ah, yo voy a ir. No, no tengo patio. No sería el tranquilón. La cara de cazón. ¿Qué te pasó, güey? No sé. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste un rato? No. No. ¿Qué es lo que se metió? ¿Qué es lo que se metió? Pisa su propio pepí y anda aquí en el cuarto. Y uno a veces está más descalzo. ¿Ganador, güey? A mi Yahwichito, la señora Lolita nos dijo que no lo malacostumbremos, que ya está entrenado, que nos dijo bastantes cosas, que no lo malacostumbremos, a mi Yahwichito luego nos dijo que no lo malacostumbremos, que ya está entrenado, que el maestro Beto Castillo, el director, tiene un... ¿Tienes hambre, pendejo? No, 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 no. ¿Pero quién me recoge su pupo de sus hijos con mamá? A la vez, por eso. Yo también, en mi casa a mí me dan los perros porque aquí me van a reposar nada. Yo sí le voy a recoger. ¡Hola, bebé! ¡Hola, quieto! No, 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 te daría peor. No soy codo. No soy bien codo. Te daría peor a mi codo. No, 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 no. Ey, ey, ey. Cierra ahí. Winner, ven para acá. ¿Quién dijo que se quiere poner pelo pastizo? ¿Por qué? ¿Para qué? No, las extensiones que me pusieron ayer. ¿Te gusta? Me encanta el cabello largo. ¿Hasta dónde te llegaba? No, pero lo tengo bien chiquito. Pero ¿hasta dónde te llegaba con las extensiones? Ah, hasta acá. Y ahí están y me están tentando. ¿Paso Frank? ¿Ya no hay huevo? ¿Dónde? ¿Ya no hay huevo? No te puedo presentar. Ah. Gracias. Con leche entera. ¿Qué pasó Frank? ¿Ya no hay huevo? A mí la leche entera me hace terizas. A mí la leche entera... Ya me iba a cachetear. ¿Qué me ibas a hacer Frank? Ya venías a pegarme. A mí la leche entera bye. O sea, ha de saber muy rico. Y yo... Sí, sí, es huevo. Yo llego a tomar leche entera así. Bueno, me he sentido mal. ¿Qué será? ¿Por qué? Pues, ¿quién más? ¿Por qué? Andando travieso. A mí te pregunto. Te pregunto. A mí si me responde igual. A mí ya Frank venía a cachetearme o algo así. A mí me gusta el huevo. Wow. Revisión. ¡Metirosa! Revisión de gala. Sí, ya sé. ¡Ay! Estoy nervioso. Pero tú ni escuchaste. No se lo ha dicho aquí. Ay, no se ríe de mí. Es lo que pasó ayer. Gaby. ¿Tú eres? ¿Tú fueron más dos que los dos? ¿Tú eres?